El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 14 de marzo de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Condiciones atmosféricas que tal y como estaba previsto desde ayer en la tarde se han inestabilizado tanto en la costa veracruzana como en sus regiones montañosas. Inclusive en la tarde de lunes con tormentas eléctricas, granizadas, precipitaciones hacia la capital del estado, la zona de Coatepec, en Jico, en Teocelo, pero también con nublados y algunas tormentas eléctricas en la región de los Tuxtlas que ha sido parte del choque de la masa de aire boreal de avance, la que hoy sigue bajando desde los Estados Unidos hacia el suroeste del Golfo de México y que además propicia una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el litoral de Veracruz, dando continuidad a los vientos del norte con velocidades frescas a fuertes en 40 a 50 kilómetros por hora y rachas en los 60 y 65 kilómetros por hora, principalmente entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos. Estos efectos todavía van a continuar en el transcurso del miércoles, persistiendo nublados y condiciones para lluvias, pero principalmente hacia lo que es el sur de Veracruz, la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos. Esto ha venido a favorecer un gradual y relativo descenso de las temperaturas, hoy las máximas en zonas costeras, alcanzando valores entre los 26 y los 28 grados. Y en regiones montañosas, la zona de Jalapa de Orizaba, temperaturas entre los 23 y los 25 grados. En Córdoba, temperatura en los 26 grados en máxima, pero seguirán en zonas serranas, las condiciones para precipitaciones con algunas tormentas eléctricas, principalmente esta tarde. Ya para el jueves y el viernes habrá mejoría del tiempo, y esto debido al posicionamiento de un nuevo canal de baja presión atmosférica sobre la porción noroeste y oeste del Golfo de México, lo que vendrá a reforzar la entrada de aire marítimo tropical al estado de Veracruz, favoreciendo para ese periodo de jueves y viernes nuevamente temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en regiones costeras y en la cuenca del Papaluapan. Pero para el viernes estará ingresando otro frente frío al Golfo de México y traerá desde las primeras horas del sábado 18 de marzo, nuevo evento de norte con rachas fuertes y gradual descenso de temperaturas. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.